¡Esto es travieso! Si tú me das una pruebita de tu amor Yo te aseguro te doy mi corazón Si tú me das una pruebita de tu amor Yo te aseguro te doy mi corazón Pero anda, quiero, quiero probar Quiero, quiero probar Quiero, quiero probar Anda, no te hagas de rogar Si tú me das una pruebita de tu amor Yo te aseguro te doy mi corazón Si tú me das una pruebita de tu amor Yo te aseguro te doy mi corazón Pero anda, quiero, quiero probar Quiero, quiero probar, quiero, quiero probar Para no dejar de probar Si tú me das la pruebita de tu amor Yo te aseguro te doy mi corazón Si tú me das la pruebita de tu amor Yo te aseguro te doy mi corazón Mero anda, quiero, quiero probar Quiero, quiero probar Quiero, quiero probar Anda, no te hagas de rogar Si tú me das la pruebita de tu amor Yo te aseguro te doy mi corazón Si tú me das la pruebita de tu amor Yo te aseguro te doy mi corazón Mero anda, quiero, quiero probar Quiero, quiero probar Quiero, quiero probar Y esto es travieso, solo para ti Música